¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? La Universidad Nacional Autónoma de México 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 Es el que, digamos, está sirviendo al alumno para que él practique y aprenda cosas Pero eso es lo que yo creo, lo que estoy planteando, que no debería ser así En el segundo caso, darle a ese grupo, a esa persona, al consultante o al usuario Un servicio de máxima calidad Pensando primordialmente en el usuario Y como ganación secundaria, el alumno aprenderá No solo los conocimientos plasmados como objetivos de aprendizaje Sino que entenderá y aprenderá la parte humana y ética de la profesión Entonces, yo no podría que se pusiera énfasis en el servicio que se le brinda a la comunidad Es como devolver un poco de lo mucho que la comunidad Digamos que el pueblo de México nos ha brindado Porque en realidad, gracias a los impuestos Es que muchos de nosotros hemos podido estudiar en esta universidad Lo más importante, entonces, debe ser la comunidad La persona, no el aprendizaje de los alumnos Yo pienso que los alumnos van a seguir aprendiendo Tienen tiempo y aún regresando En cambio, a lo mejor, ese usuario que tenemos Es la única vez, o la única posibilidad que va a tener De recibir un servicio psicológico Bueno, nosotros lo que hacemos en la web A ver si quieres pasar la que sigue, por favor Y bueno, ahí están unas fotos de donde estamos situados Este es el edificio de la odontología La que sigue Este es el primer piso Y si caminamos por el primer piso, la que sigue Llegamos hasta donde está la unidad de evaluación psicológica Estos son los consultorios que dan a la parte externa Y ahí está la puerta Y bueno, este servicio Y bueno, ya está ahí que es Son los cubículos Cuando estábamos más pobrecitos Se puede dar cuenta nada más la mesa En la que se atiende a los niños, adolescentes y adultos Y bueno, quiero que dan reconocimiento al doctor Arturo Silva Porque este servicio lo utilizamos el doctor Arturo Silva Yo ya desde hace mucho tiempo yo me quedé al frente Pero bueno, es un servicio que hemos fundado Y bueno, aquí el alumno lo que hace No es un alumno, nosotros trabajamos con egresados Como decía también Blanquita Los chicos ya vienen dentro de las materias Y el servicio social contemplado Entonces llegan chicos egresados Por ejemplo, convocatoria Y bueno, se les entregan en entrevista Planeación de las baterías Aplicarlas, etcétera, etcétera Pero los demás Lo que yo les menciono Que sería la parte ética y humana Pues lo aprenden a través de estar un año con nosotros Entonces, la que sigue por favor Si le pasa es bueno Los alumnos aprenden entonces Conjuntamente con las técnicas y conocimientos teóricos Principios éticos tales como La responsabilidad profesional El respeto por los derechos y la dignidad de las personas La preocupación por el bienestar de los otros Asimismo, deben aprender a ser empáticos con los usuarios Sinceros Establecer un clima de calidez Pero sobre todo de respeto La que sigue por favor Por ejemplo, a los niños Se les tiene que explicar En qué va a consistir este proceso Puse esas fotos porque a veces Se quedan de pretences innecesarias Yo siempre he postulado que a veces La primera relación importante Y afectiva y buena Que tiene un niño Es con el psicólogo Porque ya vienen con muchos problemas en caso En lo que es regañado En lo que es señalado por los profesores Y entonces, pues ese niño se siente acogido por el psicólogo Pero si el psicólogo no le explica En qué va a consistir el proceso Cuántas sesiones van a ser A qué se va a dedicar Después el chavito ya lo sucede Y bueno, se crea una dependencia Que sería innecesaria A ver, la que sigue por favor Y bueno, también a los niños por ejemplo Que es muy importante tomarlos en cuenta Desde la entrevista se les hacen Entre otras tres preguntas muy importantes La primera ¿Sabes por qué estás aquí? Si no se le explica, se le da información A veces la mamá les dice Que porque vamos a jugar con una amiguita Te voy a presentar a una amiga mía Y bueno, nosotros le tenemos que decir a qué va La segunda pregunta ¿Qué opinas de esto? A veces es importante saber El punto de vista que tiene el niño O el adolescente de su problema Si es incluso que lo percibe como problema A veces ni siquiera lo está percibiendo como tal Y la tercera es bueno ¿Estás de acuerdo con el día de evaluación? Y bueno, a ver, la que sigue por favor Con estas preguntas pues se cumplen los tres requisitos Del consentimiento informado Que son divulgación de la información Capacidad de consentir Y participación voluntaria Del mismo modo Se le tienen que entregar los resultados No solo a los papás Se le entregan a los niños con un lenguaje claro Sencillo Y a los adolescentes además Justamente en este asunto del respeto Les preguntamos si están de acuerdo En que esos resultados que le estamos dando Pues porque él fue el evaluado Que aquí ahora hacemos la distinción Quizás también lo hagan los médicos Y otras profesiones Entre quién es el cliente Y quién es el paciente El cliente es el que nos paga Pero a quien atendemos Es el paciente Y él tiene derecho A ver, no le llamamos paciente Le llamamos usuario En realidad a veces no lo consideramos Como un paciente Pero bueno Entonces con estas tres preguntas Cumplimos estos requisitos Y los resultados que entregamos al adolescente Le pedimos consentimiento Para entregar al papá Y le hacemos ver Cuál es la importancia De que los papás conozcan sus resultados También por otro lado Los alumnos tienen que aprender a rechazar Cuando estas evaluaciones Hagan ocasión de un daño Un ejemplo así muy sencillo Una vez una secretaria Queda muy eficiente Llegó evaluación La mandó a su jefe Porque cometía muchas faltas de ortografía Después de haber sufrido un accidente Entonces nosotros elegimos De manera ética Las consecuencias que tendría Para ella Que serían laborales El que ese reporte Lo conociera el jefe Entonces Por ahí también tenemos que enseñarles cosas ¿Para qué sigue? Por favor, ¿qué nos está aplastando En esta siguiente lámina? Que hay tres principios Que deberían tomarse en cuenta Cuando brindamos Un servicio de psicología en general Y en particular En evaluación psicológica Hacerle bien Esto es Usar adecuadamente Los conocimientos De las pruebas psicológicas Evitar el mal Que se refiere a no aplicarlas Cuando se sospeche Que pueden perjudicar a la persona Como el ejemplo que les di Y no causar daño Que tiene que ver Con no cometer errores De interpretación Tenemos también que enseñarles A los estudiantes Valores que necesitan mostrar En el trabajo con personas Respeto Paciencia Tolerancia Solidaridad En suma Comprometerse con la comunidad A la que sigue La que sigue Por favor Una ex alumna mía Me dijo una vez Que había aprendido Y por eso lo pongo aquí Que la entrega al trabajo No sirve Si no va de la mano Con la entrega a la persona Debemos tener un concepto humano De lo que es la psicología ¿A qué me refiero? A no olvidar Que estamos tratando Con personas Que esas personas Tienen sentimientos Emociones Y que hay que considerarlas Cuando estamos realizando Intervenciones psicológicas Y aquí bueno Les hablaré ya Con un ejemplito así Muy pequeñito Un chico que era sobredotado Y que una vez Que yo le estaba diciendo Los efectivos De una prueba de personalidad El niño de repente me dice ¿Sabes? Hoy una niña me dio un besito Entonces yo dejé de lado Los objetivos académicos Dejé de aplicarle la prueba Si ese niño me estaba diciendo Eso es porque para él Era importante Aparte de que bueno Yo me sentí como que Que el instrumento Tiene esa confianza Y entonces ya la plática De eso como se llama La niña Te gustó que te dé el besito Te gusta la niña Etcétera Y bueno El niño encantaba ¿No? Entonces bueno Y bueno Al final del proceso El evaluador va a entregar Un reporte de evaluación En donde va a estar plasmado Toda la información Desde antecedentes Los resultados que se encontraron Pero sobre todo Es lo más importante Las conclusiones Y las sugerencias De intervención Que es la que va a guiar A los papás Para que tomen Las decisiones pertinentes La que sigue por favor Y ya casi a cabo Aquí Cuidamos los Estos reportes Sin dejar de ser honestos Hay que evitar Etiquetas incómodas Desmonarizantes Pyorativas Por ejemplo En lugar de decir Que un chico es antisocial Que tiene inteligencia Anormal o baja O que tiene TDAH Podríamos decir Que sus habilidades sociales Son inadecuadas Y las describimos Que su inteligencia Comparada con los niños De su edad Pues se encuentra Por abajo de la norma Y que presenta Bastantes conductas Indicadoras del trastorno O bien que bueno Que tiene un riesgo elevado De padecer el trastorno Por otro lado Recomiendo a mis evaluadores No entregar un reporte De evaluación frío Solo expresando Con números los resultados Sino utilizar Un lenguaje sensible Con conclusiones Y sugerencias Explicando a los usuarios De una manera Intentible y sensible Los resultados Aquí uso también La palabra Que uso blanquita Que es sensibilidad Y bueno Me gustaría expresar Esto último Y con esto termino Formó un pasaje Tomado del hermoso Y lleno de filosofía El libro de Hermino Abreu Gómez Canet Canet habló a Guy Mira el cielo Cuenta las estrellas Guy dijo No se pueden contar Canet volvió a decir Mira la tierra Cuenta los granos de arena Guy contestó No se pueden contar Canet dijo entonces Aunque no se conozca Existe el número De las estrellas Y el número De los granos de arena Pero lo que existe Y no se puede contar Y se siente aquí dentro Existe una palabra Para decir Esta palabra En este caso Sería Inmensidad Es como una palabra Húmeda de misterio Con ella No se necesita contar Ni las estrellas Ni los granos de arena Hemos cambiado El conocimiento Por la emoción Que es también Una manera De penetrar En la verdad De las cosas Y eso es lo que Yo creo que los alumnos También deben aprender A ser sensibles Y a cambiar Muchas veces El conocimiento Por la emoción La que sigue Y la que sigue Y ya Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.